¡Necesito más bebida! Te despiertas buzado por la mañana y luego vas a hablar con tu hermano ¡Y BOOM! Las elecciones son todas tuyas Otro Need More, otra historia Goofy Acompáñenme a verla, no se olviden de dejar su like, no se olviden de activar la campanita Y vamos a ello ¿El despertador explota? ¡Ah! No explotó la ventana esta vez ¡Wow! ¡Oh, es sábado de nuevo! Bueno, supongo que voy a checar a mi hermano mayor ¡Uh, uh, uh! ¿La flecha me guía hacia dónde voy? ¿Qué es? ¡Oh! ¿Cómo se abren las puertas? ¡Wow! Es un mundo extraño Lo de Big Brother no era mentira, es gigantesco Bueno, hablemos con él Tengo hambre Hice comida Está en la cocina Ve y come ¡Oh! Pero asegúrate de comer el rojo Es un poco sospechoso, hermano Es un sushi y vaca eso A ver Bueno, el rojo, ¿no? Eso dijo ¡Nyom, nyom! ¡Oh! ¡Oh! Nos estamos poniendo rojos ¡Estaba picante eso! ¡Ah! Necesito encontrar agua Ahora Necesito un vaso Ok Aquí tengo un vaso ¡Sí, sí, sí! Y rompo la taza Porque sí Esto no es suficiente Encuentra más agua Agua, agua, agua ¡Ah! ¡Ah! Me comí un chile picante ¡Dame, dame agua! ¡Ah! ¡Cloc, loc, 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 loc! Esto no es suficiente Encuentra más agua No me gusta donde está apuntando la flecha No, flecha No, flecha No me obligues, flecha Por favor, no No, el inodoro no Tiene que haber otros lugares Necesito más agua Y que esté limpia, por favor A ver, a ver, a ver Afuera, afuera, afuera Afuera La flecha nos lleva afuera Aquí, en el pozo de agua Necesito mucha más agua Pregúntale a tu hermano Por dinero ¿Pero me va a entrar toda esa agua En la pancita? ¿Qué es este programa? ¡Vamos, tipo rojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Golpéalo! No puedo perder tiempo No puedo perder tiempo Se me quema la lengua ¡Pierdo la lengua, hermano, hermano! ¡Eh! ¿Qué te pasó en la cara? Sabes muy bien lo que me pasó Maldito troll Necesito dinero ¿Para qué? Agua Ok ¡Ah! Nos dio demasiado dinero ¡Wow! Este es el vendedor de agua ¡Fua! La ciudad es bastante grande Bueno, vamos a comprar agua ¡Ya, ya, 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 ya! Hola ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Puedo comprar una botella de agua de 4 dólares? ¿O una super duper agua congelada? Creo que está claro, ¿no? ¡Uh! Estamos frías Quiero más Ve a tu auto Voy, voy, voy ¿A dónde vamos, autito? Un momento ¡Yo no sé manejar! Les dije Bajamos el nivel del mar Necesito más agua Tienes ahí atrás, bro Termina de tomarte el lago Ve a las alcantarillas No No lo vale, ¿eh? No lo vale Es preferible no volver a hablar ¿Aquí son las alcantarillas? ¡Brr! O sea, se ve limpio el agua, pero Yo sabía que no ¡Oh! Le explotó la cabeza Al fin te enfriaste Ok Bien Tiene que haber una forma mejor De enfriarme No puede ser Obviamente nuestro hermano No nos va a ayudar Así que vamos a buscar Un adulto afuera A ver si algún vecino Nos ayuda ¡Hola! ¡Abren! ¡Uh! Un adulto gigante ¿Qué quieres? ¡Agua! Ok Bien Una conversación eficiente fue esa Casas visitadas Unas de 14 Bien Ahora voy a ir a visitar Todas las casas ¿Eres tú ese niño raro Que está dando vueltas Pidiéndole a todos agua? Agua ¡Is! Ok ¡Oh! Miren Funcionó Había que pedirle ayuda A los adultos ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Los adultos tienen agua pro Bien El final anterior funcionó Pero hay algo más Que quiero probar Que en todos los Needmore hay Que es ir a la pileta He sabido que la familia De los niños que necesitan más Tiene dinero Tiene una pileta aquí ¡Ja! ¿Qué les dije? Bien Nos tomamos la pileta ¿What? Hicimos enojar al pez ¿Final? ¿Pesecito? ¿What? O sea hay algo que no entiendo Hicimos enojar al pez ¿O era el dios pez? No me quedó claro ¿Esta vez sabes qué hermano? Mira me voy a subir aquí Para hablar a la misma altura ¿Sabes qué hermano? Esta vez no voy a comer La cosa roja Voy a comer algo De la heladera Explotó el refrigerador No puede ser Bien Tomar algo de la heladera No fue buena idea Pero No me di cuenta Que había una banana aquí Vamos a comer una banana Y listo Tiene potasio Es buena para mí Y vamos a hablarle A nuestro hermano de nuevo Yo ya comí Ok Ve a hacer lo que quieras Obviamente voy a jugar A la PC Y a ver a Robby Oh mire Ahí están los finales No me di cuenta Un tiempo después Estoy jugando 5 horas seguidas Debería hacer mi tarea A ver Tomemos un libro ¿Cuál? El rojo ¿no? Ah Podría tomar los dos Ok Hermanito ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Uh Uh Tu cabeza What? ¿Deberías ir al médico? Bueno necesito ayuda con esta tarea Voy a hacer tu tarea Con una condición ¿Cuál es? Haré tu tarea si me traes una botella de agua Ok Pero espera No tengo dinero Hay algo de dinero por la casa Recolecta eso Pero si él tiene Él nos dio un montón la otra vez Capaz que de culpa ¿no? ¿Cuánto dinero necesitaré? ¿2 dólares? ¿3 dólares? ¿4 dólares? Ah bien Compra agua para tu hermano Vamos con el señor ¿Cómo puedo ayudarte? Una botella de agua por favor Oh bien Aquí la tenemos Aquí está tu botella de agua hermano Gracias Aquí está tu tarea hecha Gracias Me voy a ver un poco de TV Ok Bien al fin voy a poder ver si gana el señor rojo o el señor azul Es aquí ¿no? No sé si lo escuchan Pero alguien está tosiendo Debería ir a chequear A ver Hey hermano ¿Estás bien? Siento que me duele el estómago El agua que me diste debe ser de la alcantarilla No no puede ser La compré en la tienda Estoy seguro de eso No creo que pueda serlo No digas eso Vas a estar bien Déjame traerte agua buena Quédate aquí Vamos a dejarle agua buena Un vasito Agüita Aquí está tu agua hermano ¿Estás escuchando? Oh El karma lo atacó Bad ending Técnicamente fue un karma ending Porque Él nos dio esa cosa roja Él nos dio el chile picante Y Nosotros técnicamente morimos en la alcantarilla Bien Por lo que veo tenemos todos los finales Como lo pueden ver en mi página Y ahora lo que queda es Que le den like a este video Activen la campanita Y el minijuego del día de hoy En este canal tenemos una costumbre En la cual yo le hago una pregunta Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios Y les voy a dar un corazón rojo Como este sillón de aquí La pregunta del día de hoy es ¿Alguna vez comieron chile picante? ¿O ají picante? ¿O como sea que le digan en su país? Déjenme la respuesta Nos vemos en la próxima Yo soy RobiVlog ¡Ah! ¡Qué millonía!